Muy buenas tardes, de Abraham William Díaz, desde aquí la ciudad de Jersey City. Yo soy el fundador del canal JCNJ07306 en la computadora de YouTube. Y el propósito de este canal es para coleccionar talento, la gente que quiera practicar la música típica, y fomentar la música que ya está grabada profesionalmente. Así que para las personas que les guste este tipo de música, pues, puede llegar aquí y disfrutar. Se hace sin fines de lucro, más con fines de educación, de promover a la juventud, a los jóvenes que quieran practicar esto y puedan aprender de los mayores. Entonces, en esta situación muy particular, pues, celebramos el cumpleaños del papá de Joselito Ortiz. El señor José Ortiz y doña María Ortiz viajaron de Puerto Rico aquí. Y Joselito decidió hacerle una fiesta y celebrarla con las amistades de Joselito. Joselito es un joven bien ejemplar, es multitalentoso, es músico, improvisador, escribe, toca cuatro, toca guitarras, güiro, maracas y hasta timbales. De manera que tiene mucho talento y nosotros por sí le damos mucho respeto y lo admiramos como una persona y como un artista verdadero. Un artista de la música típica, es campestre hasta, ¿cómo se llama? Hasta la médula, ¿verdad? Así que, Joselito, te felicitamos por todo ese talento que tiene aquí en la comunidad de Jersey City y felicitamos a tu papá esta tarde por llegar hasta aquí y compartir con nosotros, pero muy especial contigo, que nosotros sabemos que lo aprecia mucho. No sabían que era tan talentoso, pero que dicen de tal palo, tal estilla y así que este jefrán aquí, en este caso, aplica. Así que vamos a disfrutar estos 18 videos que yo preparé en una lista. Los pueden tocar continuamente o pueden verlos individualmente en el canal. Así que de manera pues, me despido de aquí de la ciudad de Jersey City, William Díaz y que sigan disfrutando nuestro canal, canal de la música típica acá en New Jersey, tanto para fomentar la música aquí en New Jersey como en Puerto Rico. Y saludos a las personas que también tienen este canal, canales como este, como Manny Trinidad, allá en Puerto Rico, gran amigo, el señor Miguel Trinidad. Un saludo a todos esos puertorriqueños allá en Guaynabo, allá en la muda de Cagua, en la casita de Lulian y a Lucio, allá en Caguas, Puerto Rico también, que está haciendo semejante trabajo para promover la música típica. Así que gracias y que Dios los bendiga a todos, al señor José Ortiz. Muchos saludos a doña María también en los años venideros. Desde Jersey City, New Jersey, William Díaz. Gracias. Gracias.